Pero ahora nos vamos a un gran partido en la fecha, Argentinos Juniors ante Lanús, Argentinos Juniors apretadísimo, pero además conviviendo con un momento muy difícil. Por el otro lado Lanús, que vive un partido, una jornada muy particular, porque Lanús viene jugando muy bien, viene ganando todos los partidos, ya está clasificado a la final y tiene que ir de repente a la cancha de Argentinos Juniors, que está apretadísimo y es una situación muy extraña. Sí, pero lo jugó a muerte, ¿eh? Sí, claro, pero es difícil, es bravo, no deja de ser muy difícil porque vos estás jugando al fútbol realmente muy bien y vas a jugar contra un equipo que está apretadísimo por el tema del censo, que escucha los resultados de las canchas, que hasta puede entender que lo estás gastando en la manera de jugar. Podés ser el verdugo futbolístico inclusive. Bueno, vamos a ver todo lo que pasó, hay una muy buena historia, la cuenta de Ariel Suarman. A la cancha Argentinos, que quiere evitar ser el único descendido de 30 equipos. ¿Por ahí es un papelón histórico ser el único descenso de 30 equipos? La verdad que sí, la verdad que sí, son 30 equipos, encima te apretan con Sarmiento, con Temperley. Tenés que ser muy malo, la verdad, y lamentablemente eso es lo que nos pesa al hincha argentino. Uno solo queda argentino, es un desastre, papelón todo. Enfrente está Lanús, ya clasificado a la final, Almirón cuida a algunos jugadores, presenta un mix, gracias Lobo, dice la bandera, y hay ovación. Para el capitán del bicho, que jura 15 días después de haber sufrido un desgarro a la primera, en los pies de Piovi, tapa Monetti. Por ahora Ledesma viene a tiempo, va abajo, roba y toca de primera. Poca acción en los arcos en la primera etapa, y atentos a los 25. Agarrón entre Freire y Sand, hay reclamo del punta de Lanús. Pero en la repe, vamos a ver qué, se vienen agarrando los dos, el 9 también le cruza el brazo por arriba. Y observamos que la infracción es mutua, solo escapa Marconi, que no la puede parar. Brian Romero, bueno que se traba, lo va a llegar a Bata. Genial remate, la parte externa del arco, 38. Y Sand, el goleador que apenas tiene esta que tapa, Camilo Vargas, que volvía al arco de argentinos. Cabeza su herrera, se va a peritas por encima, roba Ledesma. Va el pocho y suba antes del descanso. Y el tiro que se va por encima del travesaño. Así lo vive Sansotti, 44, la pisa el pocho. Piovi, Brian Romero, le queda como con el arco de frente. Desviada y verigó y casi que lo consuela. Bueno, en el complemento, alguien le grita a Monetti. Te gritaban algo de costado, te reías, ¿qué te decían? Sí, que deje pasar, una locura. Y lo encontramos, sí. Dejala pasar, le grita este hincha a Monetti. Pero a los dos minutos, el lanús del mix de Almirón sale tocando. Y llega con Velázquez desprendido por la izquierda. El envío, el centro, que le cae a Camilo Vargas. Increíblemente la mete en contra de su propia valla. Error del arquero del bicho, que pierde 1 a 0. Este se agarra a la cabeza. Este insulta. Y estos otros que miran la pantalla, no pueden creer al yerro del arquero que la quiso sacar. Y la metió en contra de su arco. El centro, ¿fue bueno, regular o malo? No, fue bueno, porque terminó haciendo gol. ¿El gol te lo anotamos a vos o es en contra de Vargas? No lo vi, de nuevo. Sí, es tuyo porque entraba igual. Sí, entraba, entraba la plata. Sí, eso seguro. Y acá vemos que amende el error del colombiano. El envío de Velázquez iba al arco. Por ende, le damos el gol a él. Se lesiona Gustavo Gómez. Se enciende la alarma pensando en la final. Entra Coloto. Bonetti detiene ese tiro libre y... La camiseta del bicho se tiene que transpirar. Y hay más. Se pudre todo, empiezan a amenazar en la popular. Y este, más tranquilo pero no, con menos preocupación. Ve cómo Le Dema empieza a llegar tarde en algunas jugadas, dando ventaja física. Recibe la primera amarilla. Sale, reemplazó del pocho y suba. De enfrente hay silbidos de este lado. Más aplausos que reprobación. Algún enojo. Insulto con alguno que algo le decía. Y esto que surge de la popular. Busos de Vélez le cantan al 10. Celaya entra en el área. Le tironea de la camiseta a Herrera. La jugada sigue y termina en córner para el bicho. El reclamo de Herrera de Monetti para Gastón Meineri. El asistente adicional y desenvío de ese córner. El cabezazo de bueno. Le pone el 1 a 1. El uruguayo que arenga a los hinchas que están de un lado. A los del otro. Hay vida en la paternal. Velázquez y Monetti quedan enganchados a la jugada previa. Fue foul, dice el capitán. Y el arquero le dice, estás acá. No ves un foul, te lavas las manos. Lo acusa el 1, granate. Creo que se vio. Yo lo vi, estaba al lado. Es más, pensé que le iba a currar. Y me sorprendió que no curó. Y encima, para completarla después de ese córner, viene el gol. Y por ahí es lo que más bronca nos da. A pesar de la igualdad, hay discusión entre gente de la popular baja. Y la platea media. Hay peleas entre los hinchas del bicho. Y a los 24, Ledesma vuelve a llegar tarde. Segunda amarilla roja para el capitán que no jugará la última fecha. Argentino se queda con 10 y pierde una pieza clave. El lobo tiene que morir en cancha. Tiene que morir en cancha. Y más lo que transmite él para nosotros, más allá de su experiencia. En ningún momento pensamos en poder sacarlo al contrario. Si podíamos tener otro más, poníamos otro lobo Ledesma más. Aún en esa condición física. Sí, no importa. No importa porque lo necesitamos dentro del campo de juego. Para Ledesma hay... Aplausos y ovación. 26 minutos. Centro de Brian Romero. Pero bueno. Y la saca Herrera en la línea en el segundo del bicho. Que sigue yendo otra vez con el uruguayo. Contiene Monetti. Siente una molestia. 35 también está en una pierna. ¡Ay, gol de Tigre! Sí. Pierde Sarmiento. Se levanta la gente en el Diego Armando Maradona. Y a los 32 se va expulsado Velázquez. Roja directa. Y deberá esperar una sanción. Que sea menor a dos fechas para no perderse la final. No creo igual porque no soy un... Que tengo reiteradas expulsiones. Así que por ese lado estoy tranquilo. Insúa aprovecha el parate por la expulsión para informar de algo a Carlos Bueno. Para que le lleve el mensaje al resto del equipo. Insúa te llama y te dice algo. ¿Te informa del gol de Tigre? Sí. Sí. Que nos quedáramos tranquilos. Que por ahí el empate que vendría a servir a la larga. Entonces, bueno, tratamos de mantener un poco el orden. Cuando ya salimos me tocó salir a mí y al Pocho. Ahí averiguamos cómo iban los rivales. Y en un momento se acercó Carlos y el Pocho le dijo, ¿no? Que Sarmiento iba perdiendo y que le habíamos cortado un punto. Pero, bueno, ahí dentro de la cancha se quiere ganar. Hoy habíamos pensado que el partido teníamos que ganarlo como sea. En Argentina debuta Francisco Collister, hijo del Colorado y hermano de Kevin. Este dice, vale, apúrense. Que queda poco. Va Junior Benítez. La toca Camilo Vargas en el camino. El travesaño salva al equipo de San Soti. Cuando faltaban seis. Abajo, fuerte Piovi. El bicho tiene un par de pelotas paradas en el cierre. Bueno, termina colgando de las nubes. Y a pesar de aquello de que con Sarmiento perdiendo el empate algo servía, Camilo Vargas sube a buscar en la última. Tampoco hubo ahí una controversia entre el cuerpo técnico o lo mismo que le decían unos que vayan, otros que no vayan. Porque la verdad que, como te dije, que adentro de la cancha querés ganar y nada más. Y si pensaba un poquito más en frío, el punto era importante y había que cuidarlo. Bueno, yo cuando me di cuenta estaba al lado mío y bueno. Es algo que Camilo ha hecho un gol, en Colombia ha hecho un gol así. Lo pueden buscar. Y bueno, la verdad que no es lo ideal. Sí, yo como haber estado en ese puesto no es lo ideal. Pero cuando uno quiere ganar y quiere dejar, quería depender de nosotros, no jugamos la última ficha en eso también. Lo encontramos y fue para definir sobre la hora un clásico a favor de Santa Fe contra Millonarios. Este gol de Camilo Vargas y con esa esperanza va a la última pelota, pero el balón no le llega. Sin embargo, se queda para el rebote un nuevo envío sobre el área de Lanús. Arriba Monetti. Vargas lo corta con falta, le mete un puñetazo. Peligoy cobra la infracción, no le da la chance del contraataque al granate. Vuelve Vargas, amarillo para Monetti. La cuarta deberá de jugar o cuidarse ante Huracán para estar en la final. Pero uno a uno el bicho quedó, dos puntos por debajo de Sarmiento a falta de una fecha. Bueno, y este pedido de disculpas a la gente. Cuando termina hay como un pedido de perdón a la gente, ¿sabes? Y sí, porque la ilusión era mutua. Cuanto la gente de nosotros acompañaron, alentaron. ¿Vas a llamar a alguno de Olimpo en la semana? Seguro, confío mucho que los chicos de Olimpo tienen un gran equipo y ahí en Bahía van a querer terminar ganando. Así que los llamaré y les diré que nos den una mano. ¿Se salvan? Seguro que sí, seguro. Qué buena, qué buena la historia, Ariel Suárbar. Muy buena la frase final de Sanzotti. Y hasta tenía claro lo de Vargas. Dijo, búsquenlo, ¿eh? Sí, sí, por la duda. Pero la carita de bueno, como diciendo, no, pará, no se vuelvan locos que el empate no está tan mal. Qué difícil, ¿no? Porque claro, si Argentino gana el próximo partido y Sarmiento, contra Rafaela, y Sarmiento empatase contra Olimpo, por caso, habría un partido final. O sea que no es el único resultado ganar, o no era, mejor dicho, el único resultado ganar hoy para Argentino. Aunque para mi gusto, cuando vos empatás el partido y te echan a un rival, como en este caso Velázquez, era para ir a buscarlo. Tal vez sin desesperación. Tal vez sin locura. El tema era cómo se estaba jugando el partido, faltaba un poco minuto, con un rival que, como hablábamos antes, te puede empezar a tocar la pelota y te deja descubierto, era un tema. Una cosa sería planificarlo a 90 minutos y pensarlo de entrada, y otra cosa es ahí en el momento realmente una situación difícil.